El padrino Johncito de las Malvinas Ahí como tiene que ser, para nuestro amigo también Eso Solteros Y Solteras Alzame la cerveza Alzame la cerveza Para la gente de la 27 Los gallejeros Eso, así se toma Gracias a Dios Soy soltero Dividido Soy soltero Gracias a Dios Soy soltero Dividido Soy soltero ¿Qué les importa Si me honero Si me borracho Porque quiero ¿Qué les importa Si me honero Si tomo esto mi plata Soy soltero Vivo feliz Soy solterito No olvido más Soy solterito Vivo feliz Soy solterito No olvido más Soy solterito Soy solterito No olvido más Soy solterito No olvido más Arriba, arriba Arriba, alianza Arriba, alianza Arriba, alianza Arriba, alianza Y tres, una por lo más lejos Iquira, Iquira, Iquira ¡Feliz aniversario! Y para Arturito, ¡Feliz cumpleaños! El Popular Batería en el Cielo, con cariño, ¿eh? Para Pepito Eso, eso Eso, eso Arriba, alianza Arriba, alianza Arriba, alianza Arriba, alianza Corazón Arriba, alianza Corazón Arriba, alianza Arriba, alianza Pero ya que buena, que buena son Hoy para con la gente de los callejeros también Se viene en su voz de plata, 25 años La gente de los callejeros, ¿eh? Salud, salud ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aperto Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero ¿Qué les importa si me enero, si me borracho porque quiero? ¿Qué les importa si me enero, si tomo esto mi placa? Ángeles Soy solterito, no pido más Soy solterito, no pido más José Romero Somos para la fiesta patronal Soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Y es... Sabrosura Próstata Próstata Besa Blacks Blacks